¿Qué es la robótica? La iniciativa Robotetnet realmente es una iniciativa de apoyo a esas iniciativas de oportunidades de negocio, esas ideas de oportunidades de negocio alrededor de la robótica y yo os animo a que identifiquéis en vuestras fábricas, en vuestras áreas de producción, todas esas tareas, todas esas actividades que en este momento se realizan de forma manual y que quizás son susceptibles de ser automatizadas con una robótica flexible. Bueno, pues la iniciativa en un primer momento nos ha parecido que creo que puede ser muy positiva, muy positiva sobre todo porque está relacionada directamente con que el resultado sea algo vendible, muy orientado hacia lo que el cliente va a comprar finalmente y que se difiere totalmente de cualquier proyecto de investigación que se hace hasta día de hoy o se hacía hasta día de hoy, o sea que se ve precisamente ya no desarrollar lo mejor y lo más bonito, sino desarrollar lo que el mercado demanda. Yo creo que tenemos que aprovechar un poco la oportunidad de tratar esas ideas que tenemos un poco en mente en el campo, en el ámbito de la robótica, pues tratarnos de hacer la realidad y crear modelos de negocio innovadores y que puedan tener futuro. Y sobre todo en un mundo tan en boga como es ahora, como es el de la robótica y el de la automatización. El objetivo fundamental es crear nuevos negocios, es ayudar a las empresas, a las startups, a los investigadores, a los tecnólogos, a conseguir que esos resultados tecnológicos puedan traducirse en nuevos negocios, en nueva posibilidad de generar economía, de generar nuevos proyectos y nuevos trabajos de calidad en el entorno en el que estamos. Gracias.